Solo, por aquí parece difícil pasar El silbato señala el final de la primera parte del alargue, el marcador sigue igualado Como hemos visto la cosa señor Martinoli, es posible que esta historia nos ofrezca todavía algún final inesperado Creo que tenemos por delante 15 minutos maravillosos El último cartucho ya lo están quemando, quedan 15 minutos por delante aunque están todos ya muy cansados Era para más y perdieron el balón Llegó muy tarde, hay falta y tiro libre Se encuentra un poco más lejos de lo que a él le gustaría, así que debe pensar bien en hacer este tiro Tira el centro Impacto de volea Vaya forma de desperdiciar una oportunidad Rentería ¡Qué gran oportunidad que tiene! ¡Va a disparar! ¡Lo consiguió! Este gol puede ser el definitivo para el juego Si no hubiese estado en la red esa pelota se salía del estadio Un gol absolutamente hermoso, excelente visión y aún mejor la ejecución Están ganando por la mínima diferencia Se fueron al frente gracias al trabajo colectivo Sigan así para no desperdiciar el esfuerzo ¡Ojo que viene el gol! ¡Gol! Realmente están metiendo mucha presión Impresionante disparo, imparable Logra una diferencia de dos goles ¡Gol! 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 ¡Horas de fútbol en pleno! Hemos visto el auténtico recital ofensivo de los delanteros. Implacables depredadores en el área que destruyeron una y otra vez la defensa rival. A nombre de Luis García, a quien se disculpa porque parece que no le entendieron la mitad de las frases, Cristian Martinolli les da las gracias y muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!